Música Pues, eres tan lindo Tienes la luz de mis ojos, pequeñito Ciudad D, que derrotan Y ahí que criatura más bonita Ico Ico Eres bueno, eres listo, eres importante Coisa más fofa de mi vida Eres muy precioso Ah, you are the sweetest thing I ever see Mira mi príncipe Música Música Te quiero bebe bebe Mi gorda bebe Mi gorda bebe Te quiero mi vida Te quiero mucho Te quiero mucho Te quiero mucho Te quiero mucho Tú no eres perfecta Pero eres todo lo que yo quiero Te quiero mucho Te quiero mucho Mi vida sin ti no tiene sentido Mi vida sin ti no tiene sentido Te quiero mucho ¿Qué saudades de este? ¿Cómo te echo de menos? ¿Cómo te echo de menos? Minula Onika Baxinua Donde quiera que estés Estaré contigo A usted te la que te ir Te echo mucho de menos Te extraño mucho Deberías estar aquí donde te quiero y no allá donde te extraño Te recuerdo mucho y espero verte pronto Te extraño mucho Te extraño mucho